Gracias, José Mago. Luego de que la semana pasada Maxine Goodside aseguró que este martes Ana María Alvarado tendría su lugar en el programa Todo para la Mujer, pues vamos a escuchar lo que dijo Maxine el día de hoy. Miren, ¿saben una cosa? Se quedaron esperando. Bueno, estamos de regreso, seguimos esperando a Anita. La más bonita no ha llegado, como viene, sale sol. Yo creo que viene en el tráfico, pero bueno. Aquí está su silla, Max, que estamos esperando. Aquí la espera, ojalá aquí la espera pronto. Ahora, de primera mano, saludamos a mi compañera de Sale el Sol, Ana María Alvarado. Anita, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Gus, Adi, Lalo, Erika. Aquí con todo gusto para lo que quieran preguntarme. ¿No fuiste hoy al programa de radio de la ciudad Goodside? No, fíjate que no, porque cuando ya me corrió, como que hago ahí, y además sería muy incómodo, y es un hecho que yo dije, no vuelvo y no voy a volver, porque luego mucha gente piensa que es estrategia, que estoy jugando. Esto es algo serio, es algo serio porque tiene que ver con mi historia de vida, con mi trabajo, con 32 años invertidos ahí, con todo el gusto y las oportunidades que se abrieron, y el agradecimiento hacia ella, pero ahora en un momento de reclamar lo que me corresponde. Y nada más para que se den una idea, Gus, por qué otra razón no me presenté, porque estamos a 7 de febrero, el día de hoy, a las 3, casi las 4 de la tarde, 3.55, y no me han pagado enero. Entonces, esto yo considero que ya es una burla, que ya es un maltrato, que ya no están actuando de buena fe, porque yo concluí el mes de enero y no me han pagado. Entonces, creo que esto es una demostración más de que ya no me quieren ir. Oye, Anita, en muchos lugares ha aparecido que Ana María Alvarado tiene pruebas de su despido. Yo te preguntaría, ¿grabaste tú el despido? ¿Te firmaron un despido? ¿O cuál es la prueba que tienes tú del despido? Porque lo he visto en bares encabezados de revistas, básicamente. Mira, lo que yo puedo probar es que he trabajado ahí durante 32 años. Tengo todos los documentos que voy a mostrar en su momento que avalan mis recibos y todo lo que prueba una relación laboral. No tengo pruebas de ese día porque yo no iba con mala fe ni con mala voluntad. Yo iba con el afán de resolver las cosas con Maxine, pero se convirtió en una serie de reclamos de su parte a la mía y yo en realidad no pude ni decir nada. O sea, solo ella me dijo lo que no le gustaba y lo que no le gustaba. Nunca preguntó cómo te sientes tú o qué es lo que está pasando. Y pues como acabó en despido, lo que yo puedo probar perfectamente es la relación laboral desde hace tantos años. Puedo probar que ella es la que me paga, puedo probar que ella es la que me contrató, puedo probar que la empresa de su hijo Fernando es a la que le emito los recibos y por lo tanto la paga la recibo de ellos. Claro. Anita, te mando un beso. Y justamente lo que hizo Maxine el día de hoy, lo chequé con un abogado y decían que obviamente eso era como una presión y también para decir que había un abandono laboral, que obviamente al justificar un abandono laboral lo manejan como una renuncia justificada. Entonces, ¿cómo te sientes al respecto? Porque a pesar de que tú la semana pasada dijiste no voy a ir, todavía dijo ya viene, está camino para acá, seguramente le agarró el tráfico. Pues lo que pasa es que quiere desviar la atención hacia lo que no es realmente importante. Quiere desviar porque ella no quiere reconocer sus obligaciones legales, que yo lo he dicho y lo insisto, no quiero abogados de por medio, no quiero líos, no quiero demandarla porque la quiero, la aprecio, la admiro, la respeto. Solo pido que se cumplan una liquidación como debe ser y aún estoy esperando a recibir órdenes o instrucciones tanto de ella como de su hijo para ver en dónde nos juntamos, cómo conciliamos y poder cerrar este capítulo en paz. O sea, Gus me conoce, tú me conoces, Adis, Erika menos, pero también. Y nunca me ha gustado pelear, al revés, soy la que concilia, la que oigan, por favor, vamos a ver cómo lo resolvemos. Nunca me he peleado con Maxine, de hecho, o sea, nunca hemos discutido y me parece que no tendría por qué ser ahora, nada más si me quedo al pendiente para que me busquen y esto se pueda resolver. Pues esta semana ya para qué lo dejamos pasar más, pero eso sí reitero, no es juego, no es broma, no es publicidad. No es juego, no es broma, no es publicidad. Ana María, ¿cómo estás? Se saluda Adis. Y sí, lo has manifestado desde el primer momento, no quieres abogado, sin embargo, en este discurso no congruente con lo que nos cuentas ha estado pasando, ¿no será necesario que ya te protejas y te asesores, ya que en efecto podrían argumentar un abandono laboral y eso te juega muy en contra? Sí, pues yo voy a dar de plazo, o sea, sí quiero que si me buscan sea pronto, porque tampoco me voy a quedar instalada en esto esta semana, porque luego ya dicen, bueno, tanto rollo y mejor haz lo que debes de hacer. Quise estirar la liga hasta el último momento, por eso pido que si me contactan sea de manera pronta, rápida, para ultimar los detalles, y si no, pues ya daré un siguiente paso, ¿no? ¿Está su plazo? Evidentemente, pues sí, yo creo esta la semana que entra y si no, pues ya actuar conforme debe ser y ya con una asesoría. Hasta el día de hoy no la tengo, porque confío en la buena voluntad, en la decencia, en la honestidad de Maxine, que sé que es una mujer así y que nada más espero eso de su parte y poder, mira, si cerramos el capítulo en paz, podemos seguir amigas como siempre, pero pues cuando no se quieren terminar las cosas como deben, pues yo no tengo otra opción más que luchar por conseguir lo que me corresponde. Anita, y a nivel personal, ¿qué sentiste al ver este video? El que pongan tu silla, el que no has llegado, el que lo expongan de esta forma, ¿qué es lo que te hizo pensar de primera instancia? Y también nada más aclarar que tú sigues trabajando entonces para Radio Fórmula, ¿cierto? Sí, yo sigo trabajando para Radio Fórmula en mi plaza como reportera, de hecho hace rato tuve una junta para ver cómo vamos a trabajar y sí separar completamente a Grupo Fórmula de este problema, este problema es con Maxine directamente, con su hijo Fernando Iriarte, pues siento que esto ya es un juego muy cruel, muy cruel porque yo estoy hablando con la verdad y con hechos, y en su momento lo voy a probar y a demostrar, pero esto de poner la silla, burlarse, ya me parece una crueldad y una burla, no sé con qué sentido o qué estrategia estén manejando, pero además, ay Ernesto Laguardia, siéntate aquí, bueno, era la silla de Anita y su que ya abregó, estoy bien sentada aquí, ay, sí es la silla que me toca, y luego la otra chica que está ahí, Liz, ay, esta es la silla, así le voy a hablar, o sea, ya es una crueldad, una burla, entonces luego que no me echen a mí todo, porque estamos jugando este juego y a ver quién sale vencedora. Justamente Anita, tú siempre te has manifestado como una persona, como bien decías, conciliadora, pero el viernes estuvimos con Alejandro Fernando y analizaba tus números y decía que si bien eres una persona de un carácter fuerte, siempre tratas de, te gusta la justicia y siempre tratas de mantenerte ecuánime, pero también decía, este año justo ya no va a permitir que se cometan injusticias, ya no se va a quedar callada y va a decir todo con tal de defenderse y es así lo que estamos viendo en ti, Anita. Mira, tienes toda la razón, Lalo, esto también es un tema personal y justo también que me conoce a tanto y a Adis, yo siempre es, ay, no, no, que no haya un problema, incluso con los artistas, a veces digo, bueno, ya quedé en su versión y todo tranquilo y todo bien, pero a veces de buena gente pasas a tonta con otras palabras, entonces también como tema personal yo me he propuesto, mira, no sabía lo del numerólogo, pero me he propuesto que cuando no sea algo justo, decirlo, alzar la voz, decir la verdad y ya no quedarme callada porque entonces, como decía el numerólogo, me guardo todas las emociones y entonces eso también me está afectando en mi salud y eso no culpó a nadie, es cosa mía, trabajo mío personal que tengo que hacer para no callarme, me habló Yolanda Andrade y me dice, yo te dije que eras una pentonta y no entendiste, a ver si así ya abres los ojos, me lo acaba de decir, me dice, ya ves que se siente decir la verdad y que la otra parte diga mentiras y a lo mejor nadie te crea, ya me puso en mi lugar prontamente, pero sí, es un trabajo que tengo que hacer, enfrentar las cosas y decir lo que siento y lo que pienso, ya sin importar si se enojan, se molestan o lo que sé. Oye, Ana, Anita, a ti te ha tocado durante muchas que llevas en Grupo Fórmula con la señora Maxine Goodside, la salida de Fabián Lavalle, la salida de Verónica Gallardo, la salida de Cafi, la salida de... de Goudini, de Moy, de... no sé, seguramente habrá más. Te pregunto... Laura Estrada. Laura Estrada. ¿Se les ha liquidado a ellos, alguno de ellos? No, de todo... Vero es la única que no salió, Vero Gallardo, ella renunció, los demás se han sido despedidos y falta Rocío de la Mora que estaba en la producción durante 24 años y Minerva Rueda y pues en aquel momento cada quien cuando salió así lo decidió, pero nunca pidieron su liquidación. Entonces, pues yo creo que también es justo que esto cambie porque el trabajo es de dos vías, o sea, ustedes me pagan, trabajo para ustedes, pero yo también hago mi parte porque sería muy raro decir después de 32 años que no sirvo y yo doy respeto pero pido respeto y con el cariño que existe pues yo creo que nada más hay que hacer lo que toca y pues punto final, ¿no? O sea, esto se puede acabar muy rápido con una plática que me citen mañana, pasado, el viernes y ya, y se hace un acuerdo incluso pues lo menos difícil para ellos y algo que a mí me beneficie. Anita, en cuanto a tu salud, ¿qué te dicen los médicos? Porque nos habías contado que te hiciste algunos análisis y cómo sigues hasta ahora. Pues mira, tengo la entrega de resultados el viernes, si se puede el mismo viernes iré al doctor, sino el lunes y ya para que me digan a qué responde, del vértigo ya voy bastante mejor porque ¡ay, qué horror! Ahora sí que auténticamente iba rebotando por las paredes, todavía lo traigo pero mucho más leve, es horrible, no se lo deseo a nadie y pues sí, es detonado por el estrés pero mira, ya ahora también dije ya voy a estar más tranquila, voy a hacer lo que tengo que hacer y ya no estresarme tanto porque si no, pues las preocupaciones se reflejan en la salud, Erika. Anita, debemos decir que hemos buscado la réplica de la señora Maxine Goodside, no una, sino varias ocasiones nos ha dejado esperando cuando nos había confirmado la llamada, tenemos que decir esto y también preguntarte respecto a si has tenido apoyo por lo menos en privado de compañeros que están en la producción y que tal vez no quieran dar la cara pero que están contigo o no. Pues fíjate que sí, varios me han hablado a externarme lo que han vivido, que lo han hecho público como Alfredo Budini que hablé con él el otro día y una pena porque falleció su querida mami, entonces me dijo que en cuanto se recupere, él hace y dice lo que le pasó, Fabián Lavalle también lo hizo, Laura Estrada no dijo nada de mí pero también manifestó lo que le pasó y cómo la corrieron María Bárbara Martínez y alguien que no me acordaba pero también Ivete Hernández Viborilda me contó su experiencia cuando quiso entrar a trabajar y los bloqueos que recibió, en fin, muchísima, mira, me han hablado abogados hasta psicólogos para procesar el duelo, entonces me he sentido muy arropada porque ustedes saben que la opinión pública uno no la puede controlar, o sea, yo puedo decir algo y la gente dice lo que quiera y la mayoría de la gente me está apoyando y con eso me siento apapachada y apoyada para seguir adelante. Gracias Anita, buenas tardes, estamos pendientes. A ustedes, les mando besos, besos a todos. Oigan, y de nueva cuenta como dijo Adis a la ciudad de Maxingutsa incluso le acabo de mandar yo más mensajes que se dice donde Max, hoy entrevistamos a Ana Alvarado, si es tu deseo, si quieres decir algo, este micrófono, este programa está abierto para ti con todo el gusto y el respeto del mundo, no tengo respuesta, sobre mi petición, Erika. Claro, así es, oigan.